¿Qué es el premio de la Facultad? Es realmente un motivo de enorme satisfacción porque todos ellos son luchadores, pensadores, creadores de nuevas realidades en los momentos en que la noche parece más oscura, imaginando un futuro mejor. Y mi compromiso de perseverar en el mismo camino que ellos, pensando en un mañana distinto a este presente sombrío que vive nuestro país.